hola que tal amigos bienvenidos al canal TAO radio hoy con un nuevo tutorial cómo agregar sangrías interlineados fuentes y tamaños según las normas APA para nuestros trabajos recuerden amigos que si este tutorial ha sido de tu interés y de tu utilidad recuerda suscribirte a mi canal TAO radio y dar una manito o un like a este tutorial bueno inicialmente compañeros vamos a abrir un documento en word y vamos a iniciar cambiando la fuente y el tamaño de los párrafos entonces inicialmente seleccionamos los dos párrafos vamos a la cinta de inicio y vamos a las opciones de fuente de letra recordemos que según las normas APA las letras para nuestros trabajos deben ser en times new roman con un tamaño de 12 miremos compañeros efectivamente tenemos los dos párrafos ya con cambio de letra y con la configuración respectiva según las normas APA recordemos que según las normas APA el interlineado ya no va a ser de 1 ni de 1.5 debe ser un interlineado de 2 para poder tener mejor mejor lectura de los textos y para tener un texto más ameno y más descansado entonces nos vamos a ir aquí en inicio a la opción espaciado entre líneas y párrafos damos clic y nos vamos a ir a 2 efectivamente compañeros tenemos aquí el interlineado de 2 bueno ya vamos a seleccionar el párrafo pero para configurar las sangrías vamos a la cinta de inicio vamos a la opción párrafo recordemos que según las normas APA la alineación debe ser una alineación siempre a la izquierda efectivamente tenemos la alineación a la izquierda con una sangría de punto 5 vamos a configurar aquí la sangría efectivamente a la izquierda con punto 5 y vamos aquí a la opción especial en primera línea recordemos que según las normas APA todo párrafo debe ir configurado con una sangría de punto 5 en su primera línea ya lo que son sangrías francesas es para la configuración de las citas bibliográficas que en otro próximo tutorial les estaré explicando entonces vamos a primera línea y vamos a mirar la vista previa vamos a mirar cómo nos quedó nuestro párrafo y le vamos a dar aceptar efectivamente compañeros aquí tenemos el párrafo con la configuración de la sangría en punto 5 bueno compañeros espero que les haya gustado este corto tutorial si este tutorial fue de tu utilidad fue de tu interés compártelo dale una manito y recuerda suscríbete a tu canal Tavo Radio una feliz tarde para todos gracias